Entre lagos y montañas de Imbabura, nació hace 25 años, Diario El Norte. En 1987, entre la colectividad imbabureña, fuimos noticia. Desde el 2003, Diario El Norte experimentó cambios en su diseño, contenidos, tecnología y capacitó a su personal, permitiendo introducir el full color a nuestro ya renovado diseño. La explosión tecnológica obligó a pensar en nuevas audiencias, cambiando nuestra forma de presentar la noticia y acercándonos más a nuestros lectores. Hoy les damos la bienvenida a Diario El Norte, que nace de la idea de Luis Mejía Montes de Oca, hombre visionario que pensó en informar a la región norte del país a través de diversas plataformas comunicacionales. Diario El Norte, en la actualidad posee una cadena de distribución propia, marcando presencia en toda la región norte del país. Así nos encuentran en la oficina, en el negocio, en el barrio, en las calles y en todo el mundo, a través de nuestro portal web www.elnorte.es. Nuestro portal de noticias es el sitio online más visitado de la región norte del país, constituyéndose en un referente en las nuevas plataformas informativas de la comunidad. El Norte se ha afianzado como el medio escrito de mayor penetración y lectoría del norte del país. Así lo demuestra su alta circulación y demanda por parte de la ciudadanía y los cientos de clientes que continúan confiando en nosotros. Diario El Norte, Radio Los Lagos, El Norte.es, Publinorte y NTV se proyectan al futuro con nueva tecnología, personal con experiencia y jóvenes visionarios que gestan el futuro de nuestra empresa. A finales del año 2011, se dio inicio nuestro proyecto web, NTV, que permite transportar a nuestros lectores de El Norte a la televisión online, El Norte TV. Para quienes invierten junto a nosotros, se creó Publinorte, agencia de publicidad y marketing, que oferta campañas publicitarias de impacto, gigantografías, publicidad móvil e impresiones gráficas. Grupo Corporativo del Norte es la empresa de comunicación independiente más grande del norte del país, con una infraestructura adecuada a los tiempos modernos. Somos el diario con mayor credibilidad, la radio con mayor sintonía y el portal web más visitado de la región. Los más versátiles en soluciones publicitarias y el proyecto más ambicioso, la nueva televisión online. Grupo Corporativo del Norte, la empresa de comunicación más grande del norte del país. Diario El Norte, 25 años. Diario El Norte, 25 años. Comprometidos con nuestra gente.